¡Suscríbete al canal! El modo eliminación, un 4 para 4, sin reaparición, por así decirlo, sí que te puede resucitar un compañero, eso sí, pero bueno, esa muerte, ¿no? 4 para 4. Vamos a hacerlo jugador contra jugador, y bueno, pues ya sabéis que queda nada para que salga, como ya he dicho, y aquí vamos a ir calentando ya los dedos, ¿no? Para ese 10-14. Por aquí también deciros que, bueno, ya hay varias personas que me habéis metido invitación en Uplay para poder jugar juntos y eso, de momento os he ido aceptando a todos, así que si tenéis pensado jugarlo, el For Honor, o lo habéis comprado o lo vais a comprar, pues enviarme invitación por Uplay y nos echamos partiditas juntos, ¿vale? Pepperonis, acabado en SH. También deciros que si no lo habéis comprado, os dejo un enlace abajo en la información del vídeo para que lo pilléis con un 34% de descuento en Instant Gaming. Ahí lo he pillado yo, así que, sí, nos timan, nos timan a todos, pero vamos, que compro todos los juegos por ahí, no suele dar fallos, vamos, no suele, no dar fallos. Por aquí, pues bueno, a ver, he echado antes una, vamos, una, he echado una ronda de eliminación, porque está petado, está petado este modo, y me ha metido al final en la última ronda de una pelea en la que íbamos perdiendo, míralo. Ahora se ha producido un error. Vamos a ver, uy, vamos a ver si podemos jugarlo. Todo lo que tienen las betas, ¿no? También al ser eso, beta abierta, lo puede jugar todo el mundo gratis, entonces pues puede que haya, pues eso, un poco de saturación, ¿no? Y por eso está un poquito más inestable. Pero vamos, las demás betas la verdad que han ido bastante bien, había muchos jugadores, o pues de ahí en una acción en la que te ponen los jugadores que hay en línea, y antes, hace un rato, había más de 100.000 personas en línea, o sea que la verdad que está entre, se ve bien, y que no va a haber colas eternas para buscar, para encontrar peleas, ¿no? Ahora pues es un poco eso, acaba de salir. A ver si no se encuentra. Y eso, entré en una, entré con el invasor, y nada, perdimos. Iba en el equipo con el que he entrado, iba 2-0 perdiendo, y hemos perdido la tercera ronda, y nada, partida perdida. Venga, ya estamos, ya estamos, ya estamos, está Skinny Obelix, Warre 99, Spitzator, a ver, yo voy con Skinny, con Sebar, y con MrDennis94. Y vamos a luchar contra Warre 99, Spitzator, Asic, y Skooks. Yo me voy a coger, pues efectivamente, ellos, a ver, en mi equipo llevamos un caballo, no, ahora mismo, eso, un conquistador, y una pacificadora. Yo me voy a coger al invasor, podría haberme esperado a ver que cogían el otro. Ahí tenemos conquistador, pacificadora, el mapa que nos toca, vale, el cañón, ok. Y un caballero, un guardián de estos. Soy yo el que desentonaron aquí en el equipo, todo caballeros. Y yo vikingo, ¿no?, con mi invasor. Vamos a ver contra quién nos toca, a ver qué tal lo hacemos. Y ya digo, esto es un 4 para 4, en el que si te matan, se acabó. Ellos llevan pacificadora, invasor, buscarle, y el otro no le ve, pero creo que es también un guardián. Ahí está, invasor, ahí a ver contra Skooks 2, es el invasor del otro equipo. Tenemos también duelo de pacificadoras, duelo de guardianes, y también, la verdad que es un buen duelo, Luzcarle contra el conquistador, son los dos... Sí que Luzcarle, para mí es más rápido, me gusta más como juega Luzcarle que el conquistador, ¿no? Se me hace muy lento el conquistador. Vamos allá, venga, ¿contra quién empiezo? Contra Luzcarle, ¡vamos! Venga, 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 venga. Me lo llevo por delante. Se me había olvidado. Parad, a ver. Uf. Uh-huh. Ahí está. La he dado al árbol, viene uno suyo. Vamos. Que nos hemos cargado a uno. A ver, me ha matado, me ha matado el mío. Me ha matado mi compañero. Vamos a ver. Venga, cárgate a la... Vamos a perder esta ronda. La verdad que se me ha ido, se me ha ido. Es la primera ya, lo violé, la primera partidita. Venga, cárgate a la y no lo quita, ¿eh? Ahí está. Se ha puesto en venganza. No, no van a ganar esta ronda. Son... A ver el caballero que tal lo hace. Bravo, yo diría que antes me ha matado a mí el caballero. Ronda 1, perdemos. Se me ha ido, se me ha ido. He empezado con la pelea mal y hemos acabado mal. Estaba claro. Vamos allá. ¡Toma! Esto es dinero de energía. Venga, aquí hay que cargársela ya. Vamos. Ahí está. ¡Vamos! Venga, aquí venía mi pacificador a echar una mano. Ronda 2, ganamos. ¡Vamos! La verdad que me está costando un poco, ¿eh? Me está haciendo un... Nota que yo he conseguido jugarlo por lo menos una semana y pico. No sé cuándo fue la vuelta cerrada. Pero la verdad que cuesta, cuesta cogerle un poco luego la soltura de nuevo. Me toca contra el caballero. Vamos a hacer la misma. Empezar a dar una buena cargada. Ahí está. Venga, uno fuera. Vamos allá. Venga, recupera. Venga, el invasor. ¡Vamos! ¡Venga, me voy rapiñando ese guardián rapiñando y ganamos ronda 2. Y va a resucitarte, amigo. Pero ya nada. ¡Vamos! Y vamos a por la tercera ronda. Vamos ya, no, la cuarta ronda. Vamos 2-1. Venga, 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 venga. ¡Oh, se va! ¡Venga! Vamos a pillar aquí el potenciador. Vamos a ver, vamos a ver dónde están. Uf, ahí hay uno que se está cargando a varios. Vamos. ¡Venga, venga! Queda uno de ellos Y estamos nosotros los cuatro Vamos allá ¿Dónde está el suyo? ¿Está escondido? No quiere morir A ver, a ver dónde se ha metido Vamos a ver, míralo, míralo Chiquitín, ven aquí que te he visto Ahí va Y ahí está Ahora sí El Peronio es heroico Bueno, pues buena peleita, buena peleita Hemos empezado mal, la verdad que hemos empezado mal La segunda ronda no ha estado No ha estado mal Buen combate Bueno, pues ahí está Modo de eliminación, la verdad que También depende un poco de los jugadores No ha estado mal Así que este último Ahí escondidillo y tal Pues se hace un poco más pesadete Pero bueno Ya me decís que os ha parecido Si os ha molado Si no, con qué campeón Queréis que le demos ahí más a tope Con qué campeón vais a jugar Vosotros y vosotras Y ya pues eso Vamos viendo un poquito Vamos a ir probando diferentes Otros modos de juego Con otros campeones Nada más chicos, chicas Un saludazo a cuidarse Os dejo aquí en pantalla Un par de vídeos interesantes Y si os ha molado Ya sabéis Darle a la manita Que no se os olvide Chao, chao Hasta luego Adiós Adiós